Continuamos en UPAO Noticias, como lo hemos informado, lamentablemente en la provincia de Ibirú hay problemas, hay bloqueo de carreteras, manifestantes, de eso vamos a conversar, está con nosotros el periodista de Radio Estelar de la provincia de Ibirú, César Desposorio. Bienvenido, César, UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder compartir información sobre lo que viene aconteciendo en nuestra provincia desde el último fin de semana. Si bien es cierto, entre ayer y hoy se ha radicalizado esta medida de fuerza que, como vemos, está trayendo, lamentablemente, trágicos resultados con fallecidos, inclusive. Aquí en nuestra provincia estamos en una situación bastante complicada en los distintos ámbitos, tanto de Ibirú y Chao, fundamentalmente, donde empezó, en realidad en Chao empezó desde el día sábado por la tarde, una convocatoria hecha por los mismos agremiados a los distintos sindicatos de las empresas agroindustriales. Estuvieron por momentos. Ayer, nuevamente, ya hubo una convocatoria acá, en Víctor Raúl Allá de la Torre, en horas de la tarde, donde la misma población por las distintas calles, pues, salió a mostrar su descontento con las nuevas autoridades que tenemos hoy en día en Palacio de Gobierno, pidiendo, fundamentalmente, el cierre del Congreso y adelante de elecciones, que son los dos puntos primordiales que ellos están resaltando en estas jornadas que se están viviendo. Y ya en horas de la noche esto, pues, se agudizó. Se agudizó ya con la decisión que tomaron de cerrar, fundamentalmente, en el tramo de Víctor Raúl Allá de la Torre y también a la altura del peaje, en el Lóbalo a Puerto Morín. Y esto ya con el cierre también en Chao significó, prácticamente, que sea inviable el tránsito en todo este sector estratégico de la carretera Panamericana. Ahora, César, coméntanos, hay momentos, hasta donde estamos informados, y quiero que tú nos corrobores porque estás ahí en el lugar de los hechos como periodista de Radio Estelar, ¿hay momentos en que se da ciertas trebuas para que puedan pasar algunos vehículos? ¿O está totalmente inaccesible? ¿O no hay traslado de nadie ese bloqueo al 100% de la Panamericana en la zona de Virú? Bueno, efectivamente, hoy, de algún modo, saludamos la intervención del doctor José Luis Agüero Lobatón, el defensor del pueblo que, acompañado de nuestra consejera regional, Mirta Higa, intercedieron para lograr una tregua alrededor del mediodía. Se dio esta en este sector de Víctor Raúl y luego en Puente Virú, con lo cual se logró despejar esta larga fila de vehículos en este tramo. Posteriormente, él fue ya a otro piquete en el centro poblado de San José, también dieron 30 minutos de tregua, y luego ha hecho lo propio en Chao. Pero, obviamente, eso ha sido solamente espacios de tiempo relativamente cortos por la gran cantidad de vehículos que, como sabemos, circulan por la carretera Panamericana. Esto ha sido, de algún modo, un aliciente, sobre todo para las personas que estaban varadas desde ayer. Algunas de ellas hemos visto en imágenes también buscando alimentos, porque a veces se quedan en zonas inhóspitas, sobre todo cuando hablamos, pues, en estos tramos entre Virú y Trujillo. A Dios gracias que esta intervención del defensor ha significado en algo, en guar, esta situación, pero a esta hora de la tarde, lamentablemente, debemos decir que nuevamente el tránsito está bloqueado. Correcto, César. Lamentamos estos hechos. Ojalá haya una pronta solución a esta crisis. Finalmente, también nos interesa conocer, siempre en estas protestas hay, lamentablemente, personas infiltradas que abusan y ya distorsionan el derecho que tenemos de protestar y que se convierten en espacios para actos vandálicos y delictivos. ¿Ustedes o las autoridades han podido identificar de qué personas estamos hablando? Si son todos, efectivamente, trabajadores agroindustriales o hay una población también de personas de mal vivir infiltradas en estas manifestaciones. Sí, efectivamente, esto también se dio a conocer desde temprano. Llamadas telefónicas de vecinos, de algunas personas que lograban, de algún modo, ir por rutas alternas que tenemos que no están, obviamente, en óptimas condiciones, pero que, de algún modo, sirven para poder seguir rutas hacia Trujillo. Y decían, pues, que en estos sectores, que ya no era la Panamericana, habían personas que yo consideraba incluso que no eran peruanas, que estaban pidiendo dinero para permitirles seguir con el tránsito. Y esto lo ha corroborado también el defensor del pueblo. Desconocemos si, más allá de ello, ha habido algún tipo de intervención hasta el momento, porque hay que entender que hay una gran cantidad de personas y eso complica la situación también de la policía por cuanto se establecen piquetes en diferentes puntos. Entonces, eso dificulta que puedan, de algún modo, pues, identificar a estas personas, que, de algún modo, se infiltran. Bueno, se hace recordar un tanto lo que pasó también en 2020 en el paro agrario, ¿no? También se puso un tanto así. No hemos llegado a esa magnitud y esperemos que, por cierto, no sea así y que nuestras autoridades tengan el nivel de poderes de llegar a un entendimiento y explicarle al pueblo realmente de qué manera hacer este, como se puede decir, pues, tomar en cuenta este reclamo que está trayendo estos serios resultados, alterando todo lo que significa también las clases escolares, como sabemos, suspendidas. Tenemos problemas con los médicos que vienen de Trujillo y viceversa. Tenemos distintos factores que, en estos momentos, pues, está significando también el retraso mismo de los trabajadores de la agroindustria que han tenido que suspender y tú sabes la gran cantidad de trabajadores. No hablamos de una cantidad menor, ¿no? Son muchos los trabajadores que están siendo perjudicados y las propias empresas también. Pero por eso esperemos que estas horas de reuniones que están teniendo los parlamentarios realmente se iluminen para llegar a tomar las mejores decisiones que pueda, de algún modo, calmar a esta gran masa poblacional que espera realmente que demuestren su dote de estadistas también quienes ahora están al frente del gobierno. Muy bien. Muy amable, como siempre, César Desposorio, por tu participación prevista de Radio Estelar, estuvo con nosotros en UPAO Noticias. Gracias, César. Seguiremos en contacto para saber qué es lo que ocurre en la provincia de Virú. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya con la parte final de UPAO Noticias. ¡Gracias!